Diputado Rodríguez, ¿qué es lo que nos puede decir? ¿Cómo terminó esto hoy? Fue un trabajo importante, intenso durante muchos días. Se trabajó de manera mucho más abierta y con más participación de funcionarios del Poder Ejecutivo que el año pasado. Eso es un buen indicador. Y se han incorporado al proyecto original una cantidad importante de modificaciones, que a su vez son sustantivas, por ejemplo, temas que tienen que ver con la relación entre la Nación y las provincias, aspectos que hacen a los tributarios, así que ha sido un avance importante. Bueno, ahora veremos para la próxima semana, el martes seguramente, cuando tengamos sesión, si hay sobre esto ya también algunos cambios más. Pero en general ha sido un proceso positivo. Bien, ¿cree que se ha respetado un verdadero sentido federal, tal cual lo venían demandando muchos de ustedes? Bueno, ha habido avances, pero siempre hay que exigir más. Hay una acumulación de décadas de centralismo en todos los gobiernos y el momento del presupuesto es una instancia en la que se puede, de algún modo, corregir incrementalmente alguna de estas desviaciones, pero no alcanza solo con el presupuesto. En todo caso, hubo un esfuerzo y habrá que seguir trabajando en ese sentido. Esto va a ser verde que tal vez la agenda parlamentaria, no digo esté asignada, pero sí a considerar algunos aspectos de alguna reforma tributaria que dejaría mucho más tranquilo a los actores. Bueno, hace décadas que Argentina está debiéndose, la dirigencia está debiéndose, una reforma tributaria integral. Todos los gobiernos asumen con esa promesa y después finalmente ceden a la impronta ya instalada. Sí, claramente, pero esa reforma tributaria tiene que tener en el eje de su estructura una baja importante de tributos a quienes generan empleo, a las pymes. Nosotros le hemos propuesto cero impuesto a las ganancias a todas las pymes que reinviertan utilidades en bienes de capital.